Celebridades latinas que han enfrentado el cáncer de mama. En un mundo lleno de desafíos, el Día Internacional del Cáncer de Mama se convierte en un faro de esperanza y solidaridad. Cada 19 de octubre se brinda la oportunidad de concientizar sobre esta enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Y hoy queremos recordar algunas de nuestras celebridades latinas favoritas que han enfrentado el cáncer de mama con valentía y determinación. Una de estas notables figuras es la actriz mexicana Kate del Castillo, conocida por su papel en la exitosa serie La Reina del Sur, quien enfrentó su propio diagnóstico de cáncer de mama y a través de sus experiencias ha alentado a muchas mujeres a cuidar de su salud y realizarse exámenes regulares. La actriz y presentadora de televisión Adamari López es otra historia de valentía quien merece ser destacada. A lo largo de su carrera ha sido un faro de alegría y optimismo y cuando la diagnosticaron con cáncer de mama, no dudó en compartir su experiencia. Ana María Polo, la conductora de Caso Cerrado, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2003. A pesar de su enfermedad, continuó trabajando en su programa y se sometió a un tratamiento exitoso. La doctora Polo ahora es una sobreviviente y portavoz de la fundación Susan G. Komen, con la que realiza campañas de concientización sobre el cáncer de mama en América Latina y Estados Unidos. La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado fue diagnosticada con cáncer de mama en 2013 cuando tenía 39 años. Machado ha hablado abiertamente sobre su experiencia con el cáncer y participado en campañas de recaudación de fondos para la investigación del cáncer de mama. En 2007, la legendaria rockera mexicana Alejandra Guzmán fue diagnosticada con un tumor en el seno y rápidamente tomó la decisión de estirparlo. Y aunque según ella no fue tan agresivo, esta noticia la dejó en shock. Sin embargo, la cantante logró vencerlo. En este Día Internacional del Cáncer de Mama, honramos a todas las mujeres que han enfrentado esta enfermedad y a las celebridades latinas que, junto con muchas otras, nos recuerdan que el cáncer de mama no distingue entre estatus social, fama o nacionalidad. Si te gustó este video, dale like y síguenos.